Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Hoy hablando de mujeres de aventura, que les gusta salirse de los parámetros y decir, pues yo voy a probar algo diferente y voy a ser diferente y me gusta lo que hago además y lo disfruto. Y eso yo creo que cualquier persona, sea mujer o hombre, es maravilloso poder vivir la vida de esa forma y saber que lo que estamos es para lo que estamos hechos además. Una de estas personas que ha marcado la diferencia en buscar aventura, en ir lo más alto posible que lo logró, de hecho, es Andrea Cardona y tenemos una pequeña cápsula de ella para compartir con ustedes. Creo que la palabra que me define mejor y la primera que se me viene a la mente es aventurera. Me gusta mucho lo desconocido, me gusta mucho aprender, me gusta mucho exponerme a situaciones que no son familiares para mí y creo que en ese sentido se me facilitó hacer todo lo que he hecho hasta el momento porque esa pasión por la aventura y decir, será que puedo o quiero ir ahí, quiero aprender, seguramente es un motor y un instrumento muy fuerte para lograr lo que quieres porque muchas veces no quieres salir de tu ambiente familiar, no quieres salir de lo que conoces y eso tal vez te impide descubrir muchas cosas de ti mismo y del mundo y de otras personas. Andrea Cardona se convirtió el 23 de mayo del 2010 en la primera mujer centroamericana en escalar el monte Everest, la cumbre más alta del mundo y el denominado tercer polo del planeta, por ser el tercer almacenamiento de hielo más grande del globo terráqueo. El 28 de diciembre del 2011 emprendió un nuevo desafío en la Antártida, convirtiéndose así en tan solo una semana en la primera mujer en la historia en colocar la bandera de Guatemala en el polo sur geográfico. Culminó también el reto de los tres polos del planeta, esta vez hacia el polo norte geográfico, el cual está ubicado en el océano Ártico. De esta manera, Andrea Cardona llevó la bandera de Guatemala a un nuevo récord al convertirse en la primera mujer latinoamericana en lograr esta triple hazaña. Y aquí en el estudio también me acompañan más de estas mujeres que queremos conocer sus historias. Ella es Paula de León, ella es bombera, también bucea y hace muchas cosas más. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y también me da mucho gusto presentarles a la Teniente de Intendencia, Loren López. Ella además es programadora de informática, paracaidista y no sé qué más cosas. ¿Cómo estás, Loren? Bienvenida. Bien, gracias, Tuti. Muy contenta de estar aquí con ti. Un gusto tenerlas por acá. Bueno, ¿cómo empieza la historia, y voy a empezar contigo, Paula, de querer ser bombera? Bueno, realmente no fue que de chiquita quise ser bombera, tal vez ni siquiera sabía que uno podía ser, pero a los 17 años, por la prima de una amiga, me enteré que uno podía meterse, me abrió los ojos y dije yo quiero. Esperé cumplir los 18, saqué mi cédula solo para meterme y comencé. La verdad que fue una experiencia bastante interesante, bastante bonita, es una huella que deja para toda la vida, porque aunque no siga activa con turnos, uno sigue, o sea, el corazón sigue en esto, uno sigue con la misma pasión, con la misma vocación, que es lo que realmente uno necesita, ¿verdad? Entonces, bueno, me metí a los 18 años, fue un curso de, iba a durar 6 meses, se alargó para 8 meses, fueron 4 módulos y desde que terminé, pues empecé. Empecé con esto, trabajé incluso con esto, dando capacitaciones con el tema, porque siempre me gustó bastante, creo que es algo muy importante, porque es un conocimiento que queda, o sea, el poder ponerlo en práctica en la casa, o en cualquier lugar, ¿verdad? No solo es para el servicio, uno como bombero, sino el poder dar este conocimiento y que la gente pueda ponerlo en práctica también. Tú eres suboficial de primera, es así como se dice. Sí. ¿Sí? ¿Por qué seguir escalando en esto? Bueno, realmente es por el mismo interés de querer saber más, o sea, yo voy a poder servir más y mejor si sé más. Entonces, el poder entrenar, el poder poner en práctica todo lo que sé, es como voy a poder dar lo mejor de mí, es la satisfacción que uno tiene realmente al final. Ahora, tengo aquí también que haces rappel, puenting, en helicóptero, escalas, volcanes, no sé qué más, o sea, haces de todo realmente. Y creo que todo esto, bueno, cuando empecé con bomberos se hizo un grupo bonito de amigos, que empezamos siempre el deseo de los retos, de la competencia, de la adrenalina y todo esto, y parte de nosotros entrenar por nuestra cuenta, por tener resistencia, ¿verdad? Hicimos un grupo que nos fuimos, subimos un par de volcanes, hicimos rappel y cuestiones así, y entonces ahí empieza como que a nacer lo que tenía guardado y lo pude hacer. Lo de buceo pues salió, una de mis miedos grandes son los tiburones y pude bucear con tiburones. Entonces, como que en el camino fui tratando de romper esos miedos o de ponerme retos, que creo que es lo que a uno también le gusta, ¿verdad? Entonces, ponerse retos y poderlos lograr y hacerlo lo mejor que se pueda. Ahora, hablemos un poquito contigo, Loren, de cuándo decides tú, cómo decides tú dedicarte a la milicia y a empezar a ascender y hacer un montón de cosas más que tú has hecho. Sí, pues tú te cuento, cuando yo estaba pequeña, de verdad, mi hermano mayor, él inició en la ETMA, ¿verdad? Entonces, yo lo veía él, ¿verdad? Él era así como que mi héroe, yo decía mi hermano, guau, con el uniforme. Entonces, empecé a decirle a mi mamá, yo quiero seguir, yo quiero entrar, y empezamos a averiguar, investigando y todo, ¿verdad? El Instituto Olfo de Hall Central, que fue donde decidí iniciar la carrera de las armas, ¿verdad? Sí. Entonces, ya estando ahí, me gustó. Luego de llegar a mi bachillerato, ¿verdad? Decidí ingresar a la escuela politécnica. ¿Es muy duro? Porque uno se lo imagina duro, realmente, y muy estricto, y muy fuerte. Realmente, siempre la disciplina, ¿verdad? Y el hecho de que entramos a convivir donde tú te das cuenta, y la mayoría son hombres, ¿verdad? Exacto. El género masculino predomina. Pero, sin embargo, no es imposible. Así veo. No es imposible. Y, pues, gracias a Dios, ha ido aumentando el número de mujeres, que es lo más interesante y más bonito, y de lo cual yo me siento orgullosa, ¿verdad? Porque cuando se inició con el hecho de que ingresaran las mujeres al ejército, era un número de mujeres poco, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, ya hay más, ¿verdad? Y se motivan, y como bien decimos todas las que estamos acá, las mujeres extremas, ¿verdad? Lo que a nosotros también nos motiva para continuar. Tú haces paracaidismo también. Sí, también. ¿Qué te gusta de todo esto que, pues, lleva su gran carga de adrenalina, pero que también lleva su riesgo? Sí, pues, te cuento. Cuando estaba en la escuela politécnica, aparte del pensum, para graduarnos como oficiales, está el paracaidismo del curso básico, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es un paracaidismo que tú haces el salto a 1,200 pies de altura, entonces, es enganchado, el avión te abre el paracaidismo, sucede a uno, lo que hace es saltar, ¿verdad? Y ahí que el avión se encargue de todo, ¿verdad? Ok. Entonces, luego de eso, ya cumplí con ese requisito, me gradué, ya como oficial, pues, conocí a mi esposo, él ya dedicándose hace 12 años a lo que es el paracaidismo libre. Ok. Entonces, yo lo acompañaba a sus saltos y todo, entonces, es realmente aburrido ir de acompañante, ¿verdad? Entonces, es tedioso pasar todo el día y él con la emoción, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué tanto te gusta? Y yo quiero hacerlo, quiero probar. Entonces, me decidí y me lancé, ¿verdad? Incluso cuando yo le dije a él, mira, yo quiero hacerlo, él sorprendido, bueno, te apoyo. Pero eso te tocó en tu vida, todos te apoyaron de alguna forma, porque no a todos les va igual cuando dicen, yo quiero hacer esto, y ellos me dicen, ¿qué locura? ¿Cómo se te ocurre? Y no, a muchas personas a veces les cortan esos impulsos y esas ganas de hacer cosas fuera de lo normal. Tú te casaste en un avión, además. A ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, pues, dentro, como, mira, tú bien lo decís, mi esposo, él ha sido un pilar muy importante en esto, ¿verdad? Porque gracias a él, pues, yo conocí lo que fue el paracaidismo libre, él ha estado ahí pendiente siempre de mí, ¿verdad? Y entonces nos apasionó, ¿verdad? Y entonces decidimos que, ¿por qué no? Así como tú decías, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Claro. ¿Verdad? Y, pues, surcamos los cielos de esa manera. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! Pero si uno decía, ¿qué abajo no dice qué romántico? Ahí arriba no se ve el este y qué dice uno. Sí, incluso, pues, logramos reunir, por ejemplo, el abogado que nos casó, ¿verdad? Un coronel también, paracaidista libre, nuestros padrinos de boda, Susi y Arturo Miranda, también paracaidistas libres. O sea, ¿realmente no fue en el avión cuando se casaron? ¿Se casaron en el aire o cómo? La ceremonia con todos los testigos, que también todos paracaidistas, ¿verdad? Fue dentro del avión. Ah, ok. Entonces, el sí acepto fue el salto al vacío. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué significativo, además! Muy bonito, muy bonito. Exacto. ¿Qué le decimos, Paula, a la gente que... Mujeres, hoy nos estamos enfocando en mujeres, porque ves que durante mucho tiempo, yo sé que los tiempos han cambiado, pero durante mucho tiempo se nos ha dicho, a lo mejor a personas un poco más grandes, tal vez no tan jóvenes como ustedes, pero un poco más grandes de, no, es que eso no hacen las mujeres, no, es que hay que tener cuidado, ¿no? Y tienen esa inquietud. Y hemos visto y hemos conocido aquí ya mujeres que hacen cosas que dicen, ¡Qué bárbaras! Y que tienen hijos, y ya tienen familias, y ahí están, y lo están haciendo muy bien. ¿Qué les decimos a las que están como con el miedito, Paula? Bueno, yo creo que definitivamente la fuerza está en el corazón, está en la mente, y uno como mujer tenemos ese extra, tal vez, más que a los hombres, ¿verdad? La pasión con la que nosotros podemos hacer las cosas, y esa es la diferencia. No solo es el querer resumir esos retos, esas competencias, sentir esa adrenalina, sino es con la pasión y con la vocación que uno hace. Entonces, no hay, no es una limitante para una mujer. Una mujer lo puede hacer, y puede hacer más de lo que uno cree, pero el secreto es la actitud con lo que uno haga las cosas. Y lo que tú has visto, sí, Loren, en tu experiencia y en el trato con los chicos, ¿qué ventajas viste ser mujer dentro de todo este entrenamiento que tú has llevado? Bueno, realmente son pruebas muy duras, ¿verdad? Que vienen para uno el venir y uno hace mucho más esfuerzo, ¿verdad? Tú sabes que nuestra fuerza no va a ser nunca la misma que la de ellos, ¿verdad? Entonces, pero es un reto, es un reto, ¿verdad? Y es así como bien lo decía acá, ¿verdad? De actitud. Perseverancia. De actitud, ajá, que tú te fijes el objetivo, decís yo quiero hacerlo y yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y pues bueno, como mujeres vamos a tener muchos obstáculos. En mi caso, antes de que yo formara mi familia, decía yo, bueno, hasta aquí llegué, ¿verdad? Decía yo, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos? Ya no voy a poder seguir. Pero sin embargo, después de tener a mis dos niños, fue que inicié con el paracaidismo libre y ahí estoy. ¡Qué maravilla! O sea, no son obstáculos y es cuestión de que nosotras siempre nos fijamos de que queremos seguir, ¿verdad? Y me gusta y retomo lo que decía Rocío en el bloque anterior, es con la mente con el que uno va, porque en la mente uno se pone los obstáculos y si uno cree que existen, uno baja los brazos y deja de intentarlo. Así que gracias por estar ahí con nosotros. Nosotras quédense, por favor. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. ¿Cómo te fue la experiencia? Porque uno dice, yo quiero ir, pero a lo mejor y me canso. ¿Te habías preparado para hacerlo o no? No. No. No me dijo, vamos, y yo encontré la oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!